Hola, bienvenidos, bienvenidas a este espacio que estamos inaugurando. Estamos muy conscientes que hay personas de muy distintos países, además de personas que vienen de distintos niveles de formación ontológica, y la verdad es que queremos darles la bienvenida a todos, queremos que este sea un espacio de encuentro, un espacio en donde podamos plantear ideas, en donde podamos conversar y cumplir con, yo diría, el objetivo más importante de este proyecto, que es difundir la ontología del lenguaje como una forma de convivencia entre las personas, como una forma de vida distinta. Y bueno, celebrando la diversidad y celebrando la posibilidad de reencontrarnos, les quiero contar que salimos desde la tercera conferencia del avanzado, estamos con la emoción todavía de lo que fue el inicio de nuestro segundo día, acabamos de hacer el dónde estoy, qué me está pasando, y la verdad es que escuchar los testimonios de las personas y escuchar lo que cada uno le ha significado al programa, pues nos tiene tremendamente conmovidas. Desde allí, bueno, les quiero contar que queremos hacer esto justamente desde la tercera conferencia, porque es una forma como de llevar lo que nos conmueve, lo que nos anima, lo que es nuestra misión. Y en esto les quiero presentar a Natalia Calle, que es la persona que está a mi lado, que además de amiga y hermana del alma, es la socia directora de Newfield Consulting Colombia, es coach senior y además es coach también del programa avanzado y es coach tutor del proceso de elaboración de la tesis para la maestría. En algún momento les contaremos un poquito más de esto, pero en todo caso voy a compartir este espacio con ella y la verdad es que es un honor y un placer comenzar esta experiencia que estamos desarrollando en este momento. Entonces, permíteme, yo te presento. Muy bien. Bueno, quiero presentarles a Alicia Pizarro, de pronto para muchos de ustedes no necesita presentación, pero bueno, imagino que hay algunos que no la conocen. Alicia es la directora general de Newfield Consulting, es también la directora de la escuela de coaching de Rafael Echeverría, Alba de nuestra escuela y gran maestra de todos los coaches que nos hemos formado con Newfield Consulting. Bueno, y queremos comenzar, no sé si alcanzan a escuchar la música, esa música que se escucha en el fondo es ya la entrada de las personas a la conferencia. Y bueno, como les decimos, estamos en ese contexto, así que me gusta mucho que incluso la música pueda formar parte de lo que estamos haciendo. Les quiero mostrar lo que son los objetivos de este tiempo que tenemos para compartir. El primer objetivo, son tres objetivos, tratamos de hacerlo lo más simple posible, de manera de que se lleven todos algo de agregación de valor y en cualquier momento les mostramos los objetivos. A ver, necesito verlos para poderlos... Gracias, ahí está. Entonces, el primer objetivo es valorar la importancia de la filosofía. Ahora, ya les vamos a contar por qué empezamos por allí, en la encrucijada actual que vivimos todos los seres humanos. Lo segundo, el segundo objetivo que quisiéramos lograr en esta hora con ustedes es avanzar en la comprensión de lo que significa pensar desde la ontología del lenguaje. Y el tercer objetivo es, una vez que entendamos de qué se trata, pensar desde la ontología del lenguaje, comprender las aplicaciones de ese pensamiento ontológico en los distintos dominios de la vida de los seres humanos hoy. Con eso, creo que tenemos claro de qué se trata, lo que vamos a hacer. Y entonces, yo quiero comenzar por contarles un poco la inquietud desde la que estamos hablando. Yo digo, no, eso no. Si podemos volver a nosotros. Eso es, ahí estamos otra vez. Este año, les cuento un poco, este año, Mufi Consulting está cumpliendo 20 años de existencia, desde que con Rafael lo fundamos en una muy distinta a Caracas, Venezuela, de 1996. Nuestro sueño se dirigía entonces a dos grandes objetivos. El primero tenía que ver con hacer del coaching ontológico una disciplina. Y la verdad es que hemos invertido mucho esfuerzo, mucho tiempo, en hacer que el coaching devenga algo aprendible, enseñable, replicable, y con un nivel profesional. Hoy en día tenemos la posibilidad de decir que el coaching ontológico es para nosotros una carrera profesional que dura dos años y medio y que termina en el nivel de magíster, es decir, es un posgrado. Y de eso, bueno, en algún momento les comentaremos un poquito más. Y el segundo gran pilar de este sueño que comenzó en el 96 tiene que ver con hacer de la antología del lenguaje, como propuesta sobre los seres humanos, un discurso con un nivel mayor de desarrollo que realmente permita que sea aplicado en distintos niveles del quehacer de los seres humanos. En la celebración de estos 20 años, hoy en día con mucho orgullo podemos decir que tenemos más de 4.000 personas certificadas, tanto en el nivel básico como en el nivel senior. Y son bastantes miles más las que han pasado por los proyectos de consultoría, por la formación en competencias conversacionales básicas. Y eso, además de ser un orgullo, es una tremenda responsabilidad. Porque aún cuando son muchos los años invertidos en el desarrollo de esta propuesta y de la disciplina del coaching ontológico, seguimos creyendo que esto es un territorio virgen, que hay mucho por hacer todavía. Y que nos hace falta mucha gente que esté dispuesta a contribuir a la creación de conocimiento en este territorio, no solamente en las aplicaciones, porque siento que lo que es nuestra red y la red de mucha gente que trabaja con ontología del lenguaje, permite que las aplicaciones florezcan. Pero falta mucho más que eso. Y por eso es el tema de lo que estamos haciendo hoy. Nos falta gente que quiera pensar desde ontología del lenguaje y realmente crear conocimientos desde allí. De manera de ir haciendo como una masa crítica social de gente que esté aplicando la ontología del lenguaje y el coaching ontológico como su disciplina derivada desde el conocimiento profundo de lo que esto significa y desde el manejo como mucho más arraigado. Y eso significa pensar ontológicamente. Y es lo que vamos a estar trabajando. Yo quiero dejarlos ahora con Natalia para que ella avance con el primer objetivo. Les recuerdo que el primer objetivo tenía que ver con reencontrarnos con la filosofía en lo que es la coyuntura vital actual que estamos viviendo los seres humanos. Los dejo con Natalia. Gracias, Ale. Yo creo que a nosotros, a ninguno, nos resulta difícil reconocer hoy en día que la humanidad atraviesa por muchas múltiples encrucijadas, que estamos atravesando tiempos que nos desafían profundamente como humanidad. Creo que estamos muy confrontados con nuestra capacidad de convivir pacíficamente unos con otros. También nuestros criterios y principios éticos están siendo puestos a prueba. Para muchas personas también el sentido de la vida a veces no es muy claro y se pierde. Incluso podemos decir que la supervivencia como especie está en juego, y cada día más. Y nosotros desde la ontología pensamos que la filosofía tiene mucho que decir y mucho que aportar a estos desafíos que estamos enfrentando como humanidad. Y creo que básicamente uno de los objetivos de la ontología del lenguaje es regresar al espíritu original de la filosofía que nos proponían los griegos, de que la filosofía fuera una forma de vivir, una forma también de transformar nuestra vida, de pensar, reflexionar y actuar a partir de ella. Y básicamente lo que nos hemos propuesto en Newfield y con la ontología es retomar este espíritu originario de la filosofía y traerlo al mundo actual para poder enfrentar y ofrecer alternativas a todos estos desafíos que yo les mencionaba inicialmente. Entonces, creemos que la ontología del lenguaje nos permite tener una visión distinta sobre estas encrucijadas que enfrentamos. Creemos que se puede vivir desde ella, desde una manera distinta. A partir de ella es posible construir una convivencia diferente, basada en el respeto y en el reconocimiento de la legitimidad del otro, diferente. Creemos que a partir de ella se pueden construir nuevas formas de organización, nuevas formas de trabajo también basadas en el respeto y en la construcción de escenarios y ambientes de confianza. Entonces, básicamente nuestro propósito en este momento es democratizar la ontología del lenguaje y democratizar la filosofía. Es decir, que cualquier persona pueda tener acceso a ella como una mirada poderosa de la realidad que le permite transformar su vida, pero también transformar los entornos en los que se mueve. Y en ese sentido, nosotros procuramos mucho que la filosofía no permanezca en ambientes cerrados, herméticos e incluso con un lenguaje complicado, inaccesible para la mayoría de las personas, sino que queremos bajarlo a niveles que nos resulte a todos comprensible y accesible. Y desde allí es que trabajamos permanentemente en nuestros programas de formación, pero también es lo que tratamos de hacer cuando llevamos la filosofía a los diferentes espacios en los que nos movemos, el sector empresarial, el mundo empresarial, el mundo también de lo público, el sector público que les voy a hablar más adelante, el mundo de la educación. Ese es nuestro gran propósito, poder volver a llevar la filosofía a la calle y recuperar ese espíritu original de que a partir de ella es posible vivir y vivir desde una ética de la convivencia pacífica con los demás. Ali les va a contar el segundo objetivo, se nos va a explicar más a fondo. Bien, y nuestro segundo objetivo es ya entrar un poco en materia sobre qué es lo que significa esto de pensar desde la ontología del lenguaje. Y ayer justamente Rafael Echeverría, que es autor de lo que es la base de esta propuesta de ontología del lenguaje, hacía una conferencia en el marco del avanzado sobre este tema. Y él partió diciendo algo que creo que es relevante traerlo aquí con ustedes. Para poder pensar desde ontología del lenguaje, lo primero es tomarnos en serio la propuesta del claro, del claro ontológico, que es un concepto creado por Heidegger que la mejor forma de conectarse con él es a través de una imagen. Y yo ahí les pido que se coloquen por un rato en un bosque. Piensen en el bosque que tienen más cerca de donde viven. Y piensen que empezaron a caminar por ese bosque y el bosque se pone cada vez más denso, cada vez más tupido y de repente llegan a un lugar que es un claro. Es decir, el bosque como que se abre y me puedo colocar en ese lugar, en el centro de ese espacio abierto, en el medio del bosque, y empiezo a mirar el bosque. Y no solamente el bosque, empiezo a mirarme yo en el bosque. Y para mí esa es la idea poderosa del claro, es la posibilidad de mirarme y de empezar a descubrir quién estoy siendo. Y este es un concepto importante que trabajamos mucho durante por lo menos el primer año de formación, en donde enseñamos a las personas a mirar la persona que voy siendo. Lo cual no es trivial, no es fácil, porque la cotidianidad de nuestra vida nos conduce a no vernos, a no darnos cuenta de en qué bosque estamos. Y esto significa empezar a conectarme con el metaparadigma que orienta mi vida. Decimos que darme cuenta del lugar en el que estoy y la forma como consigo la realidad que me rodea es el paradigma de los paradigmas. Y particularmente nuestra propuesta está parada en un claro, lo llamamos el claro ontológico, que tiene como ciertos límites, ciertas fronteras, y la propuesta que les queremos hacer es aprender a pensar desde ese claro ontológico. Y quiero decirles que este claro no es solamente un concepto. El claro, obviamente, y lo vamos a ver, tiene elementos que nos permiten como comprenderlo mejor y empezar a desarrollar conocimiento desde allí. Es decir, tiene elementos conceptuales. Pero lo más importante del claro no es el concepto. Lo más importante del claro ontológico es que es un espacio ético, es un espacio emocional. Al final esta propuesta se trata de aprender a convivir con las personas de una manera diferente. Lo dije al comienzo. Y el claro lo que nos ofrece es un sustrato ético y emocional para poder generar una convivencia radicalmente distinta con las personas con las que tenemos alrededor. Esto de la convivencia distinta, yo creo que basta con que veamos las noticias para que nos demos cuenta de que los seres humanos estamos llegando a una frontera en donde la forma como estamos conviviendo entre nosotros mismos y conviviendo con los demás seres vivos del planeta y conviviendo con el planeta en general está llegando a un límite. Y tenemos que ser capaces de crear una forma diferente de estar en este mundo. Y creemos que la ontología del lenguaje y el claro ontológico, entendido como se los estoy diciendo, como un espacio en el bosque en donde me doy cuenta de quién estoy siendo y de cómo concibo la realidad, es una forma de hacerlo. Déjenme mostrarles un poquito los límites de este claro ontológico. Cuáles son como los principios, los pilares fundamentales sobre los que estamos dándole soporte a este claro. La primera idea importante es que el lenguaje nos constituye. Miren lo que estamos haciendo en este momento. Yo estoy comunicándome con muchas personas que están, además de captar nuestra presencia, fundamentalmente estamos en el lenguaje. El lenguaje es lo que nos permite darnos cuenta. El claro ontológico, ese espacio en el bosque, es fundamentalmente un espacio lingüístico. Con el lenguaje me constituyo en la persona que voy siendo. Con el lenguaje creo ese bosque que me rodea. Al final lo logro articular porque tenemos el lenguaje. El lenguaje es el vehículo que me está permitiendo comunicarme, ojalá, con el corazón y con el alma de cada uno de ustedes. El lenguaje nos constituye, decimos. Y ese es el primer elemento del claro. Entender que el claro es fundamentalmente un claro lingüístico. Es el lenguaje el que nos permite transitar para poder mirar dónde estamos. Y luego hay cuatro principios que se los voy a traer, que son principios que trabajamos nosotros en nuestra formación por lo menos durante dos años para lograr una comprensión cabal de las consecuencias que estos principios tienen. Mi expectativa es podérselos entregar de la manera más clara, nítida posible y luego poder intercambiar con ustedes preguntas y respuestas para poder ver hasta dónde esta forma de entregárselos les es útil. Entonces, lo primero Bueno, si quieres el modelo del observador la acción y los resultados por un ratito solamente porque quiero que lo vean y luego volvemos. Me interesa más poder conversar que solamente dejar el modelo allí. Nosotros en nuestra formación utilizamos un modelo que ha sido desarrollado por Chris Argeris y luego tomado por Rafael Echeverría y ontologizado. Es el modelo SAR. La mayor parte de nuestros alumnos lo conocen. Lo llamamos SAR porque es el observador, el sistema, la acción y los resultados y cada uno de los principios que les voy a mostrar tienen conexión con uno de estos componentes que forman el modelo. Entonces, vamos a hablar de los resultados, vamos a hablar de la acción, vamos a hablar del observador y del sistema. Cada uno de los principios que conforman este claro ontológico tiene que ver con uno de esos componentes. Entonces, comencemos por los resultados. Para nosotros, los resultados son la más importante pauta ética. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo no puedo mejorar mi convivencia con los demás si no comienzo por mirar mis resultados. Significa un observador que se para en el mundo mirando sus consecuencias, mirando lo que pasa a partir de sus actos. Si yo no soy capaz de sostener, de mirar, de enfrentarme con mis consecuencias, difícilmente vamos a ser capaces de transformar algo. Por eso decimos que la capacidad para poder evaluar mis resultados es fundamental si yo quiero comenzar a transformar algo. Ese es el primer principio, el principio de los resultados. El segundo principio lo llamamos el principio del observador, en donde decimos que nosotros los seres humanos no sabemos cómo las cosas son, no tenemos acceso a conocer cómo las cosas son, solo sabemos cómo las interpretamos. Y decimos, vivimos en mundos interpretativos. Y esto genera muchas consecuencias en la convivencia humana. Porque si yo me doy cuenta que mis interpretaciones son distintas a la persona que tengo al lado, son distintas a las cinco o seis personas con las que vivo, son distintas a las cien personas con las que trabajo y son distintas a los millones de millones de personas que viven en este planeta, nos empezamos a dar cuenta que el desafío de nuestra convivencia es enorme. Ese segundo objetivo nos dice que somos observadores distintos y que el particular observador que soy es el resultado de la confluencia dinámica de por lo menos tres dimensiones. Yo no soy solamente lenguaje, soy además una corporalidad y soy una emocionalidad. Esas tres dimensiones, lenguaje, emocionalidad y corporalidad, están jugando dinámicamente de manera permanente a lo largo de toda mi vida para generar el particular observador que soy que es distinto a todos y cada uno de los particulares observadores que me rodean en mi convivencia cotidiana. Ese es nuestro segundo principio, el principio del observador. Y tenemos luego el principio de la acción. Si recuerdan el modelo que les presentamos antes, está resultados, está el observador y en el medio está la acción. Nosotros decimos la acción genera ser. Y quiero que se conecten con el poder transformador de la acción. En la acción está el poder de la transformación. No podemos transformar nada si no cambiamos nuestra forma de actuar. Decimos que los seres humanos somos los únicos seres que creemos que podemos cambiar las cosas y seguir actuando de la misma manera. Eso es imposible. Si yo cambio mi forma de actuar, transformo mis condiciones, transformo mis resultados y también transformo mi observador. Y no es trivial que la acción esté en el medio entre el observador y los resultados. Dependiendo del observador que soy, dependiendo de las interpretaciones que haga sobre el mundo, voy a actuar de una u otra manera y voy a generar resultados distintos. Podemos ir hacia atrás, podemos mirar los resultados, hacerme la pregunta por cuáles son las acciones que estoy realizando que me conducen a esos resultados y luego me pregunto por el observador que finalmente es el que, desde el que se gatillan, desde el que se disparan esas acciones. La idea principal que quiero sembrar con este tercer principio es la idea de que es en la acción en donde está el germen de cualquier transformación. Y por último está el principio del sistema, porque los seres humanos no vivimos aislados, vivimos en sistemas sociales, pertenecemos a sistemas y ahí hay una doble determinación, porque los seres humanos somos sistemas que pertenecen a sistemas, pero allí lo más importante es tener claro que es en la acción donde está el germen de la transformación, tanto del sistema que yo soy como del sistema al que pertenezco. Por último, una vez presentado lo que creemos nosotros que es el claro que está en el bosque, yo les quiero traer la metodología que nosotros utilizamos para desarrollar este pensamiento que se puede desarrollar desde el claro. Lo primero es ubicarnos en ese claro, pero lo segundo es empezar a desarrollar el pensamiento fenomenológico, utilizar la fenomenología como base de la creación de conocimiento. Y esto es interesante porque la fenomenología es una forma de pensamiento que parte desde la experiencia. La experiencia es la guía, me sumerjo en la experiencia cruda, viva, y desde allí empiezo a construir el conocimiento. No voy primero a las teorías, a lo que está escrito por otros sobre lo que quiero trabajar, sino que me pregunto qué me pasa a mí con esto que quiero trabajar y me conecto con ese fenómeno. Nosotros decimos me pongo el fenómeno en las manos y lo atravieso con mi vida para poder darme cuenta qué es lo que me pasa a mí con esto. Y luego, una vez que hago suficiente indagación en mis propias experiencias, entonces puedo obtener un nivel más general. Y una vez que tenga sobre la base de la diversidad de mis experiencias, puedo ir entonces al encuentro con las teorías, al encuentro con lo que está escrito, al encuentro con lo que es la sabiduría cultural, la sabiduría que los seres humanos hemos acumulado durante años de conocimiento. Para poder operar fenomenológicamente hay una condición que no es fácil y es la condición de estar desdoblados. Es como metafóricamente me pongo una cámara arriba de mí que me va mirando y que me va entregando información sobre lo que me ocurre. Creemos que esta metodología de partir desde la indagación nos permite encontrarnos con una forma de conocimiento que realmente va a generar un aporte a la humanidad en donde nos permitimos con valor porque la valentía es una de las emociones importantes con auténtico valor empezar a encontrarnos en esta autoindagación con mis propias experiencias y luego una vez que esas experiencias las he logrado articular empezar a combinarlas con lo que es la sabiduría universal. Creemos que esta posibilidad de operar fenomenológicamente nos genera la posibilidad de contribuir entre todos y hacer una gran comunidad de personas que esté realmente generando conocimiento en función de lo que queremos. Crear una vida posible para los seres humanos en este planeta. Una vida que nos permita pensar que hay un mundo para nuestros hijos y para nuestros nietos. Con esto los dejo con Natalia que les va a hablar un poco sobre las aplicaciones de esta forma particular de pensamiento. Yo quiero comenzar tal vez aclarando una confusión que suele haber con la ontología del lenguaje y el coaching ontológico y es que como que se tiende a pensar que son lo mismo que el coaching ontológico es como la disciplina que abarca todo todas las posibilidades que ofrece la ontología y no es así. El coaching ontológico es tan solo una de las ramas o de las vertientes que se desprenden de la ontología del lenguaje como discurso y como forma de comprender y de abordar la realidad. Y yo quiero mostrarles a partir de nuestra experiencia del trabajo que Newfield realiza en los distintos países del trabajo también que muchos de los coaches que se han formado con nosotros realizan en distintos países. Quiero contarles las posibilidades que existen a partir del desarrollo de la ontología del lenguaje. La ontología permite, por ejemplo, llevar a cabo diseños de procesos de consultoría para intervenir en organizaciones de todo tipo. y aquí les quiero contar por ejemplo algunas experiencias o casos que conocemos y que incluso Newfield ha acompañado. Generalmente son consultorías en las cuales se busca transformar procesos organizacionales. Hemos acompañado empresas que, por ejemplo, han transformado de una manera radical y profunda el modelo de auditoría que realizan internamente con sus equipos y de sus resultados de un modelo de auditoría fiscalizador sancionador a un modelo de conversaciones basadas en la confianza que generan aprendizajes y cambios en los procesos y en los procedimientos de la organización. También, por ejemplo, acompañamos muchas organizaciones en procesos de intervención de los equipos para que los equipos eleven el nivel de desempeño a través de tocar y afectar un factor fundamental en el desempeño de los equipos que es la conectividad. La conectividad entendida como la capacidad que tienen los miembros de un equipo de influenciarse mutuamente de manera positiva y trabajamos mucho en elevar el nivel de conectividad de los equipos para mejorar la interacción que tienen y por lo tanto mejorar su desempeño y finalmente eso se traduce en mejores resultados. Hemos trabajado también en experiencias de generar procesos conversacionales en las organizaciones, procesos para por ejemplo generar discusión y conversación y debate alrededor de temas estratégicos para la organización. hemos ayudado a transformar el tipo de conversaciones de reflexión, de evaluación, de desempeño por ejemplo a partir de nuestro modelo de las conversaciones de retroalimentación. Incluso conocemos experiencias de empresas muy cercanas a nosotros que han por ejemplo transformado por completo la forma en que se acercan a sus clientes morosos o deudores para generar una relación distinta que no se base en concebir a ese cliente como un enemigo o como un contradictor sino como una persona que está en un momento de dificultad y que necesita apoyo para poder ponerse al día en sus deudas o en su situación. Esa es por ejemplo una de las posibles aplicaciones. También nosotros realizamos procesos formativos de todo tipo no solamente coaching ontológico sino de formación directiva formación gerencial formación en liderazgo formación en competencias a los maestros y al cuerpo docente de las instituciones educativas para que puedan ayudar a sus estudiantes a desarrollar mejores competencias y sobre todo a desarrollar la competencia que es la madre de las otras competencias que es la capacidad de aprender a aprender. Trabajamos en ese sentido mucho con el sector educativo con los maestros trabajamos mucho con líderes del sector privado y del mundo empresarial y organizacional pero también con líderes del sector público y tenemos en Chile unas experiencias bien interesantes al respecto. Y por último está la aplicación tal vez más conocida que es el coaching ontológico Alicia les hablaba que estamos en medio ya terminando el programa avanzado de coaching de este año en un proceso de formación que completo toma dos años y medio y básicamente para los que no lo conozcan de cerca al coaching ontológico esta es una disciplina que busca acompañar a las personas para que desarrollen una mirada diferente de sí mismas y puedan potenciar sus capacidades y su potencial de transformación y lograr los resultados que quieren tanto en la vida como en las organizaciones como ven la posibilidad el ámbito de aplicación de la ontología es inmenso y bueno queremos ya dejar el paso a ustedes para escucharlos con sus preguntas pienso que aquí podemos de repente estar las dos y ahí entonces vamos contestando preguntas que ustedes nos han enviado hay una que dice hacer el programa avanzado me entrena para vivir en el claro a ver quiero volver a una idea que les planteé cuando comenzamos para nosotros la formación como coach ontológico es una carrera profesional que dura dos años y medio hay un año uno que es lo que llamamos el ABC en donde certificamos como coach ontológico de nivel básico y yo diría que esa es la primera formación en el claro de hecho si la persona que hace la pregunta vivió el ABC debe recordar que la última conferencia de Rafael Echeverría en el programa ABC es justamente la presentación del claro pero no porque el claro comienza a partir de allí sino porque todo el año se ha estado trabajando en la entrega de los principios y la construcción de todo el conjunto de distinciones que forman parte de ese claro y el avanzado que es el año dos de la formación comienza desde el claro es decir ya una vez instalado el claro empezamos a vivir en él y a operar y el avanzado una de las líneas de trabajo del avanzado es justamente la construcción de un proyecto de investigación ontológica en donde usamos la fenomenología para conectar con los desgarros más profundos que cada persona tiene y entonces poder empezar a trabajar desde allí en esta autoindagación y para ir produciendo progresivamente durante todo el año que dura el avanzado un ensayo ontológico que ya es un aporte de conocimiento para el mundo desde esta particular metodología de investigación esa es la primera pregunta espero haberlo respondido te dejo Natalia con la segunda para que tú la bueno ahí tenemos otra pregunta que es si si una persona viene de otra escuela de formación en coaching cómo puede incorporar el claro digamos que es posible incorporarlo por supuesto que sí y la forma es ingresando en el pensar ontológico es decir incorporar la forma la mirada ontológica de la realidad y del mundo apropiarse de ella y sobre todo pararse en este lugar que el claro ontológico nos ofrece en el que reconocemos que somos seres humanos en permanente transformación en permanente devenir y que como decía Alicia hace un rato que el lenguaje nos constituye de una manera muy profunda y que somos seres humanos porque somos seres que habitamos y vivimos en el lenguaje yo creo que cuando se comienza a vivir y a entender los principios de la ontología del lenguaje y a incorporarlos es posible por supuesto incorporar el claro y es posible incorporar el claro viniendo de otras escuelas de coaching es absolutamente válido y además nos encanta recibir la diversidad de miradas de los estudiantes que vienen de otras escuelas si complemento un poquito solamente con que justamente por eso estamos haciendo esta experiencia de encontrarnos con ustedes electrónicamente a pesar de que es como extraño porque nuestro escenario fundamental de trabajo es el escenario presencial pero empezamos a hacer esto porque queremos difundir el claro o sea queremos que el claro llegue a todos los rincones de este planeta porque creemos que allí hay un germen para poder construir una auténtica forma de convivencia entre los seres humanos entonces creo que es fundamental poder decir que sí nosotros tenemos una formación y por supuesto nos encantaría que tomen la formación pero como sabemos que esto es limitado estamos justamente desarrollando estas formas de poder proyectar esta idea mucho más allá de las fronteras de la ECORE que es la escuela de formación de coaching de Rafael Echeverría hay una pregunta que me parece muy interesante que es la conexión entre el claro y el coaching cuál sería la importancia del claro en el coaching a ver el tema del coaching es un tema muy interesante porque el coaching en los últimos años ha adquirido un nivel de difusión inmenso hay muchas escuelas distintas de coaching nosotros trabajamos con un tipo particular de coaching que es el coaching ontológico que se llama ontológico justamente porque es un coaching que se hace desde el claro invertimos en nuestra formación un año completo solamente en que la gente capte de qué se trata el claro para poder hacer coaching desde allí y eso no solamente implica un conjunto de competencias sino que implica una plataforma ética que creemos que es lo más importante del coaching ontológico hay un elemento del claro que lo encapsula una palabra y la palabra es respeto respeto en el entendido como una alfombra emocional en la que yo me paro para hacer el coaching entendiendo que mi coachee es una persona diferente de mí completamente legítima en esa forma de ser diferente completamente autónoma en su diferencia y además completamente misteriosa y creemos que allí hay una clave ética si yo me conecto con los demás desde el contacto con el misterio permanente que es el otro y que incluso soy yo misma vamos a poder hacer un coaching desde el claro eso otra pregunta ajá ya está respondiendo sí 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 hay una pregunta ok adelante a ver hay otra otra pregunta que ya Alicia la respondió en parte que es si el pensar ontológico forma parte del programa avanzado y claramente sí y creo que es uno de los grandes objetivos del programa avanzado y es uno de los módulos de los cinco módulos que desarrollamos en el programa en el programa avanzado hacemos como una inmersión más profunda en lo que es el pensamiento y la filosofía de la ontología del lenguaje y enseñamos a los estudiantes a seguir el método de pensamiento y de reflexión ontológica y de cómo acercarse a distintos temas y fenómenos de la realidad e investigarlos desde el método ontológico el resultado de este de este proceso de investigación es el que les mencionaba Alicia es un proyecto de investigación un ensayo como producto final es un ensayo filosófico sobre un tema que se produce a partir de seguir el método de pensamiento ontológico y ese ensayo incluso luego se trabaja ya metodológicamente una metodología más académica y permite ser la tesis para la maestría en coaching ontológico entonces es uno de los objetivos del programa avanzado de coaching es que los estudiantes puedan desarrollar el método de reflexión ontológica a fondo que lo dominen que puedan pensar desde allí que puedan escribir y producir obras desde allí que hagan aportes nuevos y ofrezcan miradas nuevas a distintos fenómenos y problemas que estemos enfrentando en este momento les voy a dar dos ejemplos muy claros un estudiante hizo un trabajo de maestría muy interesante sobre cuáles son los miedos de los líderes en las organizaciones y por ejemplo hubo otro trabajo muy muy valioso y es como como un consultor puede a través de metodologías y procesos de intervención específicos como puede construir mayores niveles de confianza en equipos de trabajo entonces sí sí es un componente fundamental del programa avanzado hay otra pregunta que nos hace Eduardo que me parece extremadamente interesante gracias Eduardo por hacer esta pregunta dice el espacio ético se vincula con el bien común y lo bonito es a ver que pudiéramos tener una primera respuesta como obvia sí se vincula con el bien común pero la pregunta interesante es ¿qué es el bien común? ¿qué es el bien común para ti? ¿qué es el bien común para mí? porque si tú te das cuenta muchas de las guerras que hemos vivido en la humanidad y que de hecho estamos viviendo todavía tienen que ver con diferentes ideas del bien común entonces ¿qué hacemos? cuando legítimamente tú tienes una idea del bien común que es distinta a la idea que yo tengo del bien común y ese es el desafío ahí es donde la cosa se pone realmente interesante y compleja ¿cómo hacemos para crear una forma de convivencia cuando tenemos ideas distintas del bien común? ¿y cómo hacemos para que esa diferencia nos signifique que nos vamos a las armas y empezamos a liquidarnos los unos contra los otros porque tenemos ideas distintas de lo que es el bien para la comunidad a la que pertenecemos y yo creo que eso es justamente por eso es que me pareció tan interesante la pregunta de Eduardo porque está dando justo en el centro de la reflexión que los seres humanos tenemos que hacer hoy y del desafío que tenemos si es que realmente queremos tener planeta para el futuro ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo en aquello que vamos a calificar como el bien común? ese es el gran desafío de la convivencia y nosotros creemos que hay emociones básicas como el respeto hay formas de convivir con nuestras diferencias y eso es justamente el gran desafío que la ontología del lenguaje quiere poder responder y plantear hay otra pregunta que nos plantea Claudia y es si vivir el ABC es para tener y desarrollar una experiencia personal o es más que una formación académica a ver yo te diría que incluye lo anterior todo lo anterior el ABC es un programa con una muy sólida formación académica con una base conceptual también muy sólida en la ontología del lenguaje trabajamos las distinciones los conceptos de la ontología las competencias que necesita un coach desde la ontología sin embargo también las personas que hemos pasado por el ABC vivimos un profundo proceso de transformación personal ¿por qué? porque consideramos que por allí debemos pasar los coaches antes de ser coaches y para poder acompañar a otros en lograr mejores resultados en vivir procesos de transformación entonces yo diría que combina los dos objetivos tiene una formación académica sólida unas bases conceptuales de la ontología muy importantes se viven procesos de transformación personal también bien valiosos y también las personas salen del programa con un muy buen nivel de competencias como coaches ontológicos empresariales que es el certificado que otorgamos en el ABC hay una pregunta que me parece extremadamente interesante que la está haciendo Paola Rodríguez Paola dice que trabaja en educación pública en Chile y dice creo firmemente en la transformación y me ocupa aplicarlo en este campo ¿qué experiencia práctica han tenido en el espacio de la escuela? y antes de contarte las experiencias prácticas que hemos tenido y que te las voy a relatar siento Paola que el desafío que tenemos hoy en día por hacer de la educación un espacio éticamente diferente en donde creemos un hábitat emocional que permita que las personas puedan las personas y estoy hablando de las personas chicas de las personas adolescentes y de las personas adultas puedan tener un espacio para aprender a pensar de manera distinta esto del claro o sea el claro el claro ontológico no le pertenece al coaching ontológico el claro no le pertenece a una formación de coaching el claro a mi juicio debe vivir en la educación por eso me parece tan linda tu pregunta porque si en alguna parte debería estar presente el claro ontológico es en la educación para ofrecerle a nuestros niños la posibilidad de crecer dándose cuenta de quienes van siendo y dándose cuenta de sus resultados y dándose cuenta de cómo sus competencias e incompetencias conversacionales los conducen al final a resultados que en la convivencia son nefastos yo soy educadora de alma corazón vocación y formación y parte de lo que nosotros hemos construido en la escuela para mí es la realización del tipo de espacio que yo quisiera que toda escuela pudiera vivir es un espacio donde los seres humanos se sienten suficientemente protegidos se sienten suficientemente cuidados como para poder generar el nivel de autoindagación y de indagación del mundo que hace falta para construir una nueva forma de pensamiento y de conocimiento creo que ese es el gran desafío Paula es que por eso que tu pregunta siento que da en el centro de lo que nosotros tenemos hemos articulado como nuestra misión concretamente nuestro trabajo en educación ha sido mucho en educación superior en varias universidades en Hispanoamérica y hemos tenido dos experiencias en escuelas primarias una en la Araucanía en el sur de Chile y otra que estamos desarrollando en este momento con un grupo de escuelas que están agrupadas en Belén Educa que es una fundación chilena que trabaja con escuelas dirigidas a sectores vulnerables en donde justamente se está aplicando esto y estamos buscando que tanto los profesores como sus directivos empiecen a aplicar esta concepción sobre lo que es un hábitat educativo basado en la ortología del lenguaje no sé si es que Natalia quieres agregar algo sobre esta pregunta porque me parece que también en Colombia pues han habido demandas peticiones que tienen que ver con esto en Colombia hemos trabajado mucho con también en mi educación superior en universidades y trabajando mucho en la formación del equipo directivo y del equipo docente de universidades y lo que vemos allí es este paso que no es fácil para muchos de los directivos académicos de una universidad y es como combinar lo académico y como cuidar lo académico desde su rol gerencial pero también cómo aprender a ser buenos gerentes para cuidar y preservar la calidad académica de la universidad en ese sentido hemos tenido allí experiencias exitosas con universidades privadas bien importantes del país aprovecho aprovecho que entreguen que entreguen lo del claro que me parece fundamental que es parte de nuestra plataforma ética que es el contacto permanente con el misterio yo en la medida en que por muy maravilloso coaching que haga esté consciente de que la otra persona es siempre un misterio para mí que yo mismo soy siempre un misterio para mí o sea no sé si hay alguna persona en la que estamos en esta conversación que pueda decir que se conoce el fondo de nosotros mismos es siempre un pozo misterioso y en la medida en que yo estoy consciente y conectándome con el mundo desde el misterio permanente que es el otro yo creo que le ganamos a la soberbia porque la soberbia no es más que un triste momento en el que me doy ya por sabido ya te sé ya me sé ya me sé el mundo y ahí o sea el fracaso está a la vuelta de la esquina entonces va a ser el mundo y va a ser la vida el encargado de mostrarte el siguiente fracaso estamos ya avanzando hacia el cierre la verdad es que creemos que ha sido un espacio privilegiado para poder estar en el computador de cada una de las personas que han asistido a este encuentro quiero decirles que queremos hacerlo muchas veces más en algunos momentos estaré yo en algunos momentos estará Natalia en algunos momentos estarán personas de la red Newfield Consulting es un proyecto que vive en por lo menos 10 países distintos y de partida les quiero anunciar que el día 22 el día 22 del mes de julio vamos a estar haciendo un evento parecido esta vez queremos girar sobre el territorio del coaching es decir queremos poder entregar un poco nuestra mirada particular de lo que creemos que el coaching ontológico puede ofrecer entonces están todos invitados ya les vamos a hacer llegar con paz que ha estado trabajando paz Marti Corena ha estado trabajando fuerte en la creación de este espacio les haremos llegar la invitación no quiero perder la oportunidad de agradecer la presencia de Natalia que por el solo hecho de estar para el programa avanzado estamos aquí juntas en Chile en esta oportunidad de agradecer a paz a Calipe a Paola su trabajo amoroso alrededor nuestro logrando que este espacio sea posible agradecer pues a quienes inventaron el internet y estas máquinas maravillosas que nos permiten conectarnos en esta diversidad la verdad es que es casi un milagro saber que estamos en este momento con tantos países y con tantas personas conocidas y desconocidas en este proceso conversacional Natalia si querés a ver yo quisiera también como animarlos a que consideren el coaching como compartan el espíritu del Neofield de hacer del coaching ontológico una disciplina rigurosa y una profesión yo creo que ese es uno de nuestros focos estratégicos en este momento es lo que también nos mueve y lo que nos ha permitido diseñar un proceso de formación muy completo muy sólido académicamente muy profundo que dura dos años y medio y que se completa con la maestría en coaching ontológico que permite no solamente ejercer como coach senior sino también hacer un aporte a la comunidad académica y al mundo en general con una mirada reflexiva que muestra las posibilidades de transformación y que parte de la propia experiencia personal nuestra y de la experiencia de otros que nos rodean y creemos que es un proceso de formación importante que permite además digamos impactar e intervenir en muchas organizaciones diferentes quedamos con hambre porque hay muchas preguntas que quedaron pero también yo más que con el hambre me quiero quedar con la sensación de celebración de lo que hemos construido de lo que hemos hecho y del poquito rato que hayamos podido compartir con ustedes desde acá va un abrazo voy a abrazar aquí a Natalia solamente como símbolo del agradecimiento y de la posibilidad que hemos tenido de conversar les pedimos por favor que escriban sus juicios sus ideas nuestra vocación nuestra inquietud es seguir haciendo esto porque la verdad es que este proyecto se alimenta de la posibilidad de difundir gracias gracias a todos un abrazo muy grande gracias 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 Gracias.